El mundo está lleno de plástico, así como lo oyes. Hay plástico en nuestros mares, en la tierra, y si hablamos de microplásticos, que son pedacitos chiquititos de plástico, están en todas partes. En nuestro agua, en la comida y hasta en nuestra sangre. No suena tan chévere, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ser parte de la solución y no del problema? Una forma muy fácil es evitar usar bolsas de plástico. Acá te doy algunos consejos para poder lograrlo. Consejo número uno. Lleva contigo siempre una bolsa de tela. Puede parecer fastidioso, pero la verdad es muy sencillo. Hay formas de doblar la bolsa para que sea de este tamañito y pueda entrar inclusive en tu bolsillo. Así, cuando tengas que comprar algo, así no lo hayas planificado, estaremos listos. Segundo consejo. No aceptemos bolsas de plástico innecesariamente. A veces la persona que nos atiende no nos pregunta si queremos o no bolsa y empieza a llenar nuestros productos en una. En ese momento es donde debes decirle amablemente, no necesito una bolsa, yo tengo la mía. A veces la sorpresa nos gana y nos quedamos callados, pero debemos estar atentos y poco a poco nos acostumbraremos. Y por último, reutiliza las bolsas que ya tienes. No sé ustedes, pero yo tengo muchos amigos que tienen mascotas y necesitan las bolsas para poder recoger las puffies de sus peludos. Si este es tu caso, utiliza esas bolsas. Y si no tienes mascota, puedes utilizarlas para armar ecoladrillos o en tachos de basura. Siempre busca formas de no necesitar bolsas nuevas. Espero que estos consejos te hayan servido. Y si tú tienes otros consejos para disminuir nuestro consumo de bolsas de plástico, no dudes en compartirlos para que todos podamos ponerlo en práctica. Nos vemos. ¡Gracias!